Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí. Dando la vuelta por tu live. ¿Qué pasó? ¿En qué te puedo servir? Pues mira, es que apenas... Maté un cambio de estado emocional y quisiera que me ayudaras. Ok. Cuando dices un cambio de estado emocional, ¿a qué te refieres? Pues no sé, como que no tengo muchas ganas de hacer nada y así. Entonces tuvo que haber pasado algo para que tuvieras este cambio, ¿no? Ajá. El sábado fui a una fiesta y una reunióncilla, ¿no? Pequeña. Y el domingo, pues, no sé, empecé a sentirme un poco mal y como que me dio el bajón y ya desde ahí. ¿Qué pasó en la fiesta para que te diera un bajón? Pues no sé, noté como hostilidad de parte de mis amigos y así. ¿Notaste cómo? Hostilidad. Hostilidad. Hostilidad como la que los amigos luego creen que es divertida o hostilidad como hiciste algo malo y te están recriminando. Más bien como que yo noté, pero no sé si realmente era pues eso, ¿no? ¿Y estás seguro que sí hubo hostilidad o estabas más sensible? Tal vez estaba muy sensible. Ok. Entonces vamos un poquito más para atrás. ¿Por qué estás tan sensible? ¿Qué está pasando en tu vida? Que de pronto hay necesidad de a lo mejor retirarse un poquito. Pues creo que todo ha ido bien, pero de repente me dan mis bajones. O sea, es algo que ya te ha pasado. Ajá. Sí. Ok. Si ya te ha ocurrido, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien de nuevo? Pues dejo de pensar en eso y ya sigo con todo. Ok. ¿Y este por qué es diferente este? Pues porque me siento un poco peor. ¿Qué es un poco peor? O sea, más mal de lo normal. Ok. ¿Y mal cómo? ¿Mal físicamente? ¿Mal solamente emocionalmente? ¿Mal mentalmente? Emocionalmente. Ok. No tanto físico. ¿Qué estudias tú o qué haces tú? Yo estoy estudiando la preparatoria el último año. Ah. O sea, ya vas a acabar. Sí. Puede ser que el hecho de que estés estudiando tu último año de preparatoria y estés a nada de terminar la preparatoria y pues casi, casi te lo puedo firmar que vas a terminar online la preparatoria. Sí. No te está generando como cierto, como, no es como yo lo esperaba. Pues creo que sí. Sí, sí, sí. Definitivamente. Entonces, ¿cómo podrías tú en este momento cambiar tu estado de ánimo? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Hacer diferente? Pues apurarme en lo que tengo que hacer, ¿no? Y fijar mis metas. Yo pienso, ¿qué es lo que voy a hacer después de? Y pues que vienen cosas mejores, ¿no? Finalmente. Entonces, mira, siempre vienen cosas mejores. Hay que ser optimistas en la vida. Ahora, ¿qué hay después de la prepa para ti? Pues quiero entrar a la universidad. ¿Qué? A negocios internacionales. Bien. ¿Qué puedes empezar a hacer ahorita para empezar a aprender negocios internacionales? Pues leer un libro, ver videos. Ok. Y si me lo pones un poquito más claro, en vez de leer un libro y ver videos, ¿qué video en específico te gustaría empezar a ver? ¿Qué video? Pues hay una página en internet que te mete en ese mundo. Entonces empezar a ver esas clases. Se llama Khan Academy. Bueno, entonces, ¿qué estás esperando, cabrón? Eso sí. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo conmigo? Ponte a ver, por lo menos, mira, ponte la meta de una hora diaria. Una hora diaria, sí. Así escribe, Ángel. Una hora diaria, del lunes a domingo, voy a ver Khan Academy. ¿Qué pasaría si tú hicieras esto a partir de hoy? Siete días a la semana, una hora diaria. Son siete horas semanales. Despego como persona. Empiezas y acabas el año de la prepa. ¿Cuánto crees que habrás agarrado de información? No, pues bastante, sí. ¿Qué mierda? No tienes tiempo, cabrón. No, de tener tiempo, sí, pero pues, ya te digo. No, no tienes tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Empieza ya. Estás perdiendo el tiempo, cierto. ¡Exacto! Está bien, está bien reconocer que te sientes triste. Está increíble que lo hayas reconocido. Pero el ver hostilidad y todo eso es ver molos con trinchetes. Se llama disonancia cognitiva. Cuando mi mente no está clara en lo que quiere, empiezo a ver todo lo negativo. Es un buen momento ahorita para decir, ¿sabes qué? Sí, sí me siento triste, sí me molestó. Hablaré con algunos amigos para ver qué onda, qué pasó. Pero me voy a poner a trabajar. No, sí, claro que sí. Y empezar a estudiar, pero cuando yo llegue a la carrera, le digan a los maestros, pues en Hennig Academy. Sí. Aquí, aquí. Pues sería todo, Adrián. Muchas gracias. Un placer, mi hermano. Cuídate mucho. Igual. Nos vemos. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar.